Bueno, mañana donde la próxima hospida, ¿dónde es? Nos vamos a casa, o sea, esto es así Ni hemos hecho cumbre, ni tenemos fuerza para nada más Vamos esta noche a cenar de puta madre, eso sí Y mañana nos vamos a casa 14 horas andando Es lo que hay, nuestras chicas se alegrarán Y héroes en el cementerio Un saludo para los heridos